Todo el cuerpo ha golpeado, ay, nunca caminó y nunca fue esa cualca, ay, ella era la estrella de la familia que se aluncó, tenía una maestría y dedicó su vida a los niños, a los niños y a los maestros, Dios su vida por ellos y no les dedicaba por él, a golpes. Ay, mi vida, tal vez que Dios te tenga en el cielo, estoy aquí por tu justicia, porque no creo que le diga que terminara así, tú estabas bien, estabas bien fría. Esta es preocupación que la señora Augusta Querida, que la señora Canales nos presentó el 19 en día de la telefónica, fue respondida por escrito a la señora Canales y tenemos evidencia de que se envió la contestación a dicha querella que la señora Canales estableció el 19 de este mes. entendemos, se le ponía la información que ella necesitaba importante para esclarecer todos los planteamientos que ella presentó en la llamada con eso el lunes 19 de este mes, luego de 5 días de la paciente haber sido dada de alta y entregada a sus familiares. Pablo también señalaba que el deceso de la paciente no fue posterior a la salida del hospital, que yo te presento, sino que fue 7 días posteriores a que la paciente fuera dada de alta y fue entregada a los familiares de esta paciente. 7 días después, se esposó la llamada que se hizo a la querella que esta paciente el lunes, se iba a llevar a una sala de emergencia, preguntamos si se había hecho esa posterior evaluación médica, no se nos dio esa información, hasta hoy escuchamos que la paciente finalmente tuvo cierta evaluación médica, se usa expreso aquí en este foro, y posteriormente se pasaba de emergencia. Es una facilidad que le daba un médico físico y no una facilidad psiquiátrica como es la facilidad que le presenta. No me sorprenden por qué saliendo de un hospital, que yo esperaba la estabilizaran, salió tan agolpeada y llena de tanto horror, a mi hijo horrible, ya no tengo a mi cucita. que nos acompañasteis..." -"¿Cuál es la querella, pero me dio? Yo no puedo, querido... el 함께 del sobrita... ¿¡Si miedo!? Dasbаки inferniendo...